Música Es verdad que este último año mi vida no ha sido muy normal, pero lo del otro día, lo del otro día fue una auténtica montaña rosa de sensaciones. Primero, el subidón. Voy a quedar con Pablo, voy a quedar con Pablo. ¿El que te atropelló? Pablo, el que te vomitó. Pablo, el que me ha escrito el mail más bonito del mundo. Tú dirás lo que quieras, pero a ti te gusta Pablo. ¿A mí? No, 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 no. Sigo creyendo que es un crío, pero llevo un año intentando desvirgarme y para uno que está por la labor, vas preparada, ¿no? ¿Hablas de métodos anticonceptivos? ¡Ay, qué costita es, hija! ¿Ropa interior sexy? Los tíos van a lo que van, no se fijan en la ropa interior ni aunque te pongas conos luminosos. Y cuando se ponen a hacerte un estrictis, ahí luciendo mi chalinaco, ahí el conjunto nuevo que se acaban de comprar en el oillo. Y tú, con cara de gilipollas, ahí diciendo, no, coño, acaba ya, que como sigamos igual y lo hagas igual en la cama. Que si vas depilada, tía. Piernas y axilas como la sede. Muy bien, ¿y el coño? El coño. ¿Y cuándo se quitan las bragas? Que parece que están como ahí, pariendo a un rabino ahí con los tirabudones colgando. ¿Preparada? Toma, muerde esto. ¡Tres toallas y agua caliente! Y después del dolor llegó el bajón. El muy cabrón me mandó un mail diciéndome que se había equivocado. Y qué desgracias, porque tal y como llevaba la entrepierna, podrían haber hecho filetes rusos con la carne picada. Estaba rota. Y yo cuando estoy rota... ¡Me cebo! ¡Uy! ¡Anda, qué es! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Qué casualidad! Cuando suspendió derecho mercantil. Cuando Bisbal no ganó té. Cuando descubrió que se la estaba pegando con su madre. Es que es matemático. Siempre que está jodida, va al mismo sitio a ponerse cerda. Primero, subidón. Luego, bajón. Y después, el error. ¡Opa! ¡Dios! ¿Y estoy de un salido, diólogo? Claro, como... Desde que lo dejamos no he vuelto a acostarme con nadie, pues... ¡Uy, te cuidado, eh! Que acabo de depilarme. Bueno. Ah, muy bien. O sea, que con Pablito sí que te depilas, pero conmigo te tiras ocho años con el gato ese ahí acostado, ¿no? Porque no te acostabas conmigo con la excusa de que llegara virgen al altar. Pedazo de... Oye, para, 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 para. Y después del error, la desolación. ¿Y tú cómo sabes lo de Pablito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pablito? ¿Qué Pablito? Soy virgen, pero sé que si aprietas muy fuerte los huevos de un tío, te cuenta lo que quieras. Vale, 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 vale. Me estoy follando a la madre de Pablo. Y estaba en su casa, y su mail, y... ¡Eh! Vale, yo, 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 yo. Te he equivocado, pensé que yo. Hijo de puta, algo más. Bueno, pues el... El ramado de rosas es aquel que te compré. Lo cogí un tanatorio. ¡Ah! Y después de la desolación, llegó otra vez el subidón. Como ya llegaba tarde en la cita, pues me fui directamente a su casa. ¿Pablo? ¡Me encanta la neprofía! ¡Me encanta la neprofía! ¡Me encanta la neprofía! ¡Me encanta! ¿Pablo? ¿Pero qué haces? ¿Pablo? ¡Cris, no! Y otra vez el bajo. Si no follas, no follamos, ¿no? ¡Sí! Vale, vale. ¿Estás preparada? La verdad es que bien, Chuchito.